Buenos días, Yanela. Qué gusto saludarte a ti y a todos mis compañeros en el estudio del canal Caribe, canal cubano de noticias. También a la teleaudiencia, a los equipos del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en toda Cuba, cada mañana, cada amanecer, sintonizan la señal que se origina en la sede de la Unión Eléctrica, en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, persiste el déficit en capacidades de generación en el sistema. Esta última madrugada fue posible servir las demandas del país en un segmento de este horario de la madrugada, pero ya al amanecer, la insuficiente capacidad de generación del sistema provoca afectaciones por déficit. Reiteramos, por déficit en capacidades de generación. Y es la causa de los apagones que ocurren en este minuto en el país. Pero con más elementos de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, y muy importante, lo que se ha estimado o calculado acá en el Despacho Nacional de Carga esta madrugada para el día de hoy, estos detalles los trae el Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo. Un saludo para todos los televidentes y los televidentes. El día de ayer habíamos dicho que íbamos a tener afectación al servicio durante todo el día, y íbamos a empezar sobre las 9, 10 de la mañana, al final a las 10 y 3 minutos de la mañana se comenzó a afectar el servicio eléctrico y se mantuvo la afectación, por supuesto varió, en función del comportamiento de la demanda y la máxima afectación llevó a ser 625 MW en la hora de la máxima demanda, coincidió la máxima afectación con la hora de la máxima demanda, eso no quiere decir que siempre ocurra así, de hecho lo hemos explicado en otras oportunidades, puede ser que no coincida la máxima afectación con la máxima demanda por la estrategia que siempre hacemos de proteger la noche madrugada con la generación distribuida, con el combustible S, pero en este caso en particular coincidió la máxima afectación 625 MW con la hora de la máxima demanda del sistema. Para el día de hoy tenemos previsto una disponibilidad para la máxima demanda de 2.560 MW con 3.000 MW de máxima demanda pronosticada, eso da 440 MW de déficit y 510 MW afectación. Ya a inicio de la madrugada ya se comenzó a afectar el servicio eléctrico y se va a mantener la afectación al servicio durante todo el día, la máxima afectación en el mediodía debe estar en el orden de los 300 MW y ya para la máxima demanda 510 MW con posibilidad de cerrar la carga en una hora de la próxima madrugada. Las unidades generales tenemos dos que están arrancando en estos momentos, la unidad número 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz que salió del servicio el día de ayer y la unidad número 3 de la termoeléctrica Antonio Maceo de Rente. Esas dos unidades están en proceso de arranque en estos momentos y estamos considerando que esas unidades se incorporen al sistema en el día de hoy. Nos mantenemos con una unidad que está en Abrieca, la unidad número 6 de Rente y la unidad número 1 de Santa Cruz que está en este momento cumpliendo periodo de mantenimiento que dijimos que para el fin de semana ya esa unidad debe hacer la primera sincronización después de un mantenimiento prolongado que tuvo la unidad fundamentalmente en la cadera aunque se hicieron otros trabajos como siempre hacemos que enmarcados en el tiempo del trabajo principal otras acciones que se hicieron también en la unidad para cuando entre entre con un nivel de estabilidad mayor. Esa va a ser la primera sincronización del fin de semana después de un mantenimiento largo siempre hay un proceso de ajuste que puede que va a ocurrir en la unidad después de un mantenimiento largo que puede haber alguna salida de la unidad en los primeros momentos para hacer algún ajuste de la unidad. Pero el fin de semana ya estamos estimando que va a la primera sincronización después de ese mantenimiento. Por tanto debemos tener en el día de hoy ya dos unidades fuera de servicio de la generación térmica que es la unidad número 6 de Renter, la unidad número 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz el resto de las tecnologías están aportando energía al sistema las generaciones distribuidas. Dijimos que en el caso del combustible diésel tenía un proceso ya entregar o distribuir los niveles de combustible que se necesita la generación distribuida porque la logística dijimos que lleva un tiempo para normalizar la distribución en los valores que son necesarios para que la generación distribuida se mantenga con un nivel de disponibilidad mayor por eso es que al final la distribución todavía no es la que se requiere pero se va a ir mejorando en el transcurso de hoy ya para que esa generación distribuida pueda entregar mayor energía al sistema eléctrico nacional que al final se traduce en afectación al servicio la disminución de la disponibilidad de cualquiera de las tecnologías porque no estamos sirviendo la demanda en el día de hoy vamos a estar prácticamente todo el día con afectación al servicio eléctrico que la magnitud va a variar siempre en función del comportamiento de la demanda y del sistema eléctrico. Ahora Lázaro, en este contexto es positivo es un elemento que resalta en este momento en el sistema el estimado, el pronóstico de la entrada de las dos máquinas que usted señaló en este caso Santa Cruz II en la termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna una máquina que aporta 60 megawatts a la generación base del país y la unidad número 3 de la termoeléctrica Antonio Maceo de la ciudad Héroe esta aporta 70 en este contexto. Sí, efectivamente son 130 megawatts que se nos pueden incorporar al sistema en el día de hoy que no teníamos y evidentemente eso va a redundar en un incremento de la capacidad de generación. Reducción de tiempos de apagón. Exactamente, cuando tenemos déficit de generación como tenemos hoy que prácticamente es todo el día, todas las capacidades de generación que se incorporan se traducen directamente en reducción de tiempo de afectación al servicio. Lázaro, muchísimas gracias a usted, al director general de la Unión Eléctrica, al compañero Alfredo López Valdés, al equipo que está en este minuto en el Depacho Nacional de Carga, gracias a todos por esta actualización. Yanela y compañeros de la radio, como lo ha explicado el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, en esta jornada déficit en capacidades de generación. Hay apagones ya desde el amanecer por esta causa y para el horario del mediodía la afectación estimada en el orden de los 300 megawatts y en la noche, en los instantes de máxima demanda, en el pico nocturno, como se le dice aquí en el Depacho Nacional de Carga, la afectación podrá alcanzar los 510 megawatts. El pronóstico positivo, la entrada de dos máquinas que en estos momentos no están generando en el Sistema Eléctrico Nacional, pero que ya en estos instantes están ambas en procesos de arranque. Es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato, la señal regresa a Estudios.